hola buenas noches son las es la una ocho de la mañana de la madrugada aquí en dallas texas y lo prometido es deuda es un corto vídeo para una amiga se llama excel y este no te asegures y así es como se pronuncia tu nombre pero este estoy haciendo este vídeo para que veas que si cumplo te mando saludos y esté hasta esta baja california y cobíjate bien que no tengas tanto frío y pues voy a comenzar a como te dije voy a comenzar a hacer más vídeos en español voy a comenzar a hacer vídeos de porque me comentaste que te gustaría aprender a trabajar en línea y qué tipos de trabajos hay para poder hacer en línea desde tu casa desde tu computadora y pues voy a hacer vídeos en inglés y especialmente en español para compartirlo la forma las formas diferentes en las que uno puede ganar dinero en línea trabajando desde tu computadora de donde quiera que haya una conexión de internet y pues en lo que esté desocupado claro en los días que no esté trabajando es lo que voy a hacer me voy a enfocar en preparar vídeos tal vez va a ser el mismo tema pero un vídeo será en inglés y el otro vídeo será completamente en español y pues espero que que te guste lo que voy a enseñar y que lo compartas con tus amistades a comparte que se suscriban a mi canal y pues te lo agradecería bastante y pues cada que veas un vídeo dale la manita con el like ponle que te gustó y pues un comentario y pues siempre se agradece el apoyo y pues gracias por el interés en en mi canal aunque te dije yo que te suscribieras pero pues muchas gracias y pues es todo por esta noche y pues ahí te hablo luego